Washington es advertido por Moscú. Resulta que las intenciones de la Casa Blanca de suministrar aviones Casa F-16 a Kiev para derrotar las fuerzas soviéticas les saldrá muy mal. Ya fueron alertados por el Kremlin, que se propone derribar todas las aeronaves militares imperialistas. Esta es una escalada inaceptable. Creo que todavía hay personas razonables en Occidente que entienden esto, advirtió el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y emitió una respuesta contundente por la entrada de los F-16 al escenario del conflicto. ¿Podrán los rusos frenar y derribar las casas de Washington? Los detalles a continuación. Washington tendrá que retirar sus F-16 del conflicto. Y es que en las últimas horas, Moscú lanzó una advertencia contundente tanto para la Casa Blanca como para Kiev y los países aliados que, dubitativamente, están respondiendo a la posible entrega de este tipo de aeronaves militares a Zelensky. ¿No escatimarán los rusos en derribar uno por uno los aviones de Washington? Así lo dejó claro tanto el mandatario soviético como su jefe de diplomacia. Pero, ¿tienen la capacidad los rusos de derribar este tipo de casas de cuarta y quinta generación? ¿Por qué responden tan seguros a la provocación imperialista? La realidad demuestra que Moscú cuenta con equipos y tecnología de punta para tumbar los aviones militares imperialistas. De hecho, le advierten a Biden que no realice esta jugada sucia, pues las consecuencias de la contraofensiva serán totalmente funestas. Es una escalada inaceptable, comentó Sergey Lavrov, ministro de Exteriores ruso, y alertó. Creo que todavía hay personas razonables en Occidente que entienden esto, pero la tarea de Washington es debilitar a Rusia e infligir una derrota estratégica y no lo permitiremos. Al mismo tiempo, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país tienen la capacidad de responder a cada ataque de los F-16 en Ucrania. Por consiguiente, dijo que de un futuro sumistro, suministro de casas, por parte de algunos países occidentales, Rusia no se quedará con las manos cruzadas. También criticó la postura de muchos aliados de Zelensky que intentan entrenar pilotos ucranianos tras el llamamiento de Biden en la recién concluida reunión del G7 al hacer patente la posibilidad de entregarle los F-16, un reclamo a gritos de Zelensky con el pretexto de que tiene el cielo vulnerable. Lo cierto es que tanto los neoliberales de Occidente como Zelensky le están dando un matiz a la beligerancia peligrosa. Se vislumbra un desenlace mundial, pues el Kremlin lo ha dicho. En cuanto a nuestra reacción, no tengo ninguna duda de que nuestras Fuerzas Armadas sí tienen capacidades para reaccionar ante esto, señaló. Y es que hace unas horas, en la reunión de Rav State, tanto Washington como Dinamarca y los Países Bajos se confabularon para poner en práctica la estrategia de entrenamiento de la fuerzas ucranianas en el manejo de los cazas F-16. Rusia se le planta a Washington y los hace pensar en posibles consecuencias. Resulta que tanto el plan estratégico de entrenamiento a pilotos ucranianos por la posible entrega de los F-16 y la decisión de trasladar los aviones cazas a territorio del este de Europa puede costarle la tranquilidad y el puesto a Joe Biden. Al tiempo que ya otras naciones debaten darle la espalda a Ucrania mientras Polonia y Eslovaquia, por su cercanía a Kiev, fueron solidarios al enviar sus cazas MiG-29 de fabricación soviética, algo que para Ucrania es insuficiente y por tanto exigen los F-16. Lo cierto es que el grito de Senensky puede ser correspondido por Occidente, pero también puede ser letal. Al diseño de entrenamiento ya respondieron aliados como Noruega, Bélgica, Portugal y Polonia, quienes se anticipan a la entrega de aviones por parte de Washington y pueden acoger a los pilotos ucranianos. Se trata de un deseo de complacer a la potencia hegemónica, señaló Lavrov, refiriéndose a Dinamarca y los Países Bajos, cuya intención de estar a la vanguardia y jactarse de que ellos entrenaron a pilotos ucranianos en el manejo de aviones occidentales. Sin dudas, más allá de la solidaridad de estas naciones está el compromiso servilista que tienen con Washington. Es cumplir con la presión que ejerce la Casa Blanca como rector del bloque militar de Occidente y por conveniencia comercial, protectora y militar. Pero, ¿pondrá Washington sus F-16 en Kiev después de las palabras de Lavrov? La verdad es que le restan muchos capítulos a esta novela occidental. Por lo pronto, la hipótesis parece real. Sin embargo, Biden sabe a lo que se enfrenta si hace incomodar demasiado a los rusos. La propia historia demostró que Moscú no tiene temor ninguno ni frenos para hacer sucumbir a las potencias imperialistas y neoliberales. Estos países están siguiendo activamente la línea de Washington en los asuntos europeos, agregó Lavrov, y dejó claro que se trata de una escalada inadmisible que el Kremlin no acepta. No obstante, hizo hincapié en que la entrega de aviones de combate F-16 será el fin para Ucrania y sus amigos de Occidente. Lo curioso del tema es que el conflicto ya no es Rusia-Ucrania, sino que Moscú se enfrenta a todo el bloque occidental que ha dispuesto más de 32.000 millones de dólares por parte de Washington, 350.000 millones de la OTAN y 733 millones de euros por parte de la Unión Europea. Sigue siendo el conflicto entre Kiev y Moscú la zona de confort de los imperialistas para realizar su exposición de armamentos y sus prácticas militares. Ha pasado un año de discrepancias entre ambos territorios, acentuadas por la intromisión e injerencia de Washington y sus aliados en esos asuntos. De hecho, ahora quieren generar más temor a los rusos y a la población civil. Sin dudas, Ucrania es el cab armamentístico y militar de las potencias neoliberales. A pesar de esto, no han podido con los rusos, por lo que los F-16 de Washington no serán un problema más, sino objetivo marcado del Kremlin que demostrará que su lucha por la paz mundial es posible. De esta manera se percibe la polarización universal y militar. De un lado, Occidente empuja para demostrar su hegemonía y por el otro, Rusia resiste y riposta cada jugada de los imperialistas. Derribaremos los F-16, fue el mensaje claro de Moscú ante la posible entrada de los aviones a la zona de conflicto. Ante la nueva oleada de apoyo por los F-16, Rusia generó una respuesta directa, concreta, pero contundente. Tenemos la capacidad de defendernos y derribar sus aviones, fue el mensaje emitido desde el Kremlin que sigue sin utilizar sus armamentos de última generación que pueden hacer frente a los aviones cazas de Washington. Al mismo tiempo, Zelensky continúa tensando la cuerda y forzando a Occidente el envío de estos aviones. Por consiguiente, dildó la entrega de enorme importancia en el devenir del conflicto, pues sigue diciendo que el cielo ucraniano es una de las vulnerabilidades que tiene Kiev en estos momentos. De hecho, el presidente ucraniano puso fecha de vuelo a los F-16. Lo único que el Ministerio de Defensa de Ucrania tiene claro, según ha dicho la autoridad militar en Twitter, es la fecha. Este otoño, F-16 en el cielo de Ucrania. Al parecer, Washington le autorizó a sus aliados europeos exportar los F-16 de cuarta generación y también iniciar labores de formación. Una respuesta positiva que tuvo de parte del Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. Pero hay otras naciones como España que hicieron mutis total al pedido de la Casa Blanca. Mientras tanto, Rusia se preparará para contrarrestar este paso. Vemos que los países occidentales siguen en la línea de la escalada. Implica riesgos colosales para ellos mismos, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko. De esta forma, Rusia se impone y alerta que las consecuencias serán letales. ¿Se equivocará Washington y sus aliados neoliberales? Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa.